Pero muchos de estos delincuentes después de su captura inician un proceso judicial y después quedan libres. A propósito de los diferentes casos que se han presentado en los últimos meses donde diferentes personas han quedado en libertad por vencimiento de términos, varios expertos estarán en golpe de opinión el programa del Canal TRO analizando la situación. Además salimos a las calles para ver cuál es la percepción de la gente. Para poder entender el significado del vencimiento de términos es importante hablar del artículo 29 de la Constitución, el cual hace énfasis en que toda persona que sea procesada ante la justicia debe tener derecho al debido proceso, esto con el fin de que el proceso tenga garantía y el expediente que está en su contra pueda desarrollarse en un plazo máximo. Falla del sistema judicial y que hay que reformarlo en el Congreso. Ellos salen a hacer lo mismo y a hacer cosas peores, entonces para mí es una sinvergüenzura. Ellos no merecen estar en libertad porque salen a lo mismo, a seguir delinquiendo. Los bumangueses opinaron acerca de por qué en Colombia existe tanta delincuencia y qué le falta para que se pueda mejorar. En Colombia ya no hay justicia, ya eso ya es como el tuento, un juego, la justicia en Colombia es un juego ya. Hay que tener mano dura con la delincuencia, con el narcotráfico, con los asesinos, con todo ese tipo de personas. Cuando el Estado no cumple con esos plazos, pues es sencillo, la consecuencia es la libertad. ¿Será que la justicia se está volviendo alcabueta con los delincuentes? Dejan en el aire o entreverde que la justicia es corrupta. La gente quiere ver a todo el mundo en la cárcel y si no está detrás de las rejas, entonces estamos hasta la cabeza de infunidad. En Colombia el sistema político es inequitativo. ¿Por qué delincuentes están quedando en libertad por vencimiento de términos? Hay un vacío en la justicia colombiana. No se pierda el análisis completo este jueves en Golpe de Opinión.